Este viernes tenemos una visita muy especial. Nos visita el padre Javier Mesa, es un sacerdote que trabaja en Córdoba. Muy joven, tiene apenas 40 años. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocerlo en algunos retiros y nos sorprendió la fuerza, la unción que él tiene para orar por los enfermos, por las personas que están tristes. Realmente nos llamó mucho la atención esa característica, esa polenta que él tiene y lo hemos invitado a venir a celebrar nuestra misa mensual. Y ha aceptado, así que lo vamos a tener mañana a las 20 horas. Yo creo que va a ser un momento muy especial. Y acuérdense que estas misas son para todos, no solo para los que vienen siempre, sino para todo aquel que necesite realmente sanar una enfermedad, que necesite levantar su ánimo, que venga porque va a pasar un momento que realmente lo va a fortalecer. ¿Viene gente de otras localidades también los viernes a estas misas? Sí, viene gente de todo el valle y ahora hacemos extensivo para que venga más gente todavía, esperando, teniendo esta gran oportunidad de esperarlo al Padre que tiene esa unción con toda la gente que necesita, ¿no? Todos los, como decía Ignacio, todos necesitamos un poquito, si no es algo emocional, alguna cuestión física. Así que bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que todos nos acerquemos. ¿Qué tienen de diferente, de especial, este tipo de celebraciones? Y la vivencia generalmente, ¿no? O sea, especialmente lo que uno vive en la misa es un encuentro especial con nuestro Padre, también, y bueno, a través de ese encuentro nosotros encontramos lo que estamos necesitando cada uno. Además, quién mejor que él sabe lo que necesitamos cada uno, y él nos da, a veces sin que nosotros sepamos que lo estamos necesitando, ¿eh? Nos da, nosotros centramos toda nuestra atención en él, todo, este, disfrutamos también en la comunidad, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la misa, y bueno, y recibimos lo que estamos necesitando. Ignacio, por otro lado, hay otra invitación para el día sábado. Exactamente, al día siguiente, este sábado, 28 a las 15 horas, viene todo un equipo de Córdoba, nos ha sorprendido porque al principio va a venir a Analia González, que es una señora que tiene un gran carisma para la predicación, pero va a venir con todo un equipo, con un ministerio de música, de cuatro integrantes, así que bueno, va a ser una fiesta realmente, y nos va a venir a dar un taller, que el título del taller un poco explica de lo que se va a tratar, el título es La alabanza sana, las heridas más profundas del corazón. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de poner a Dios en el centro, siempre a veces cuando nos dirigimos a Dios, todo el mundo le pedimos, estamos como mendigando, ¿no?, que él nos dé una mano, y a veces abriendo el corazón, cantándole, diciéndole que lo amamos, él también nos sana, como decía recién Sergio, ¿no?, él sabe lo que necesitamos. Así que va a ser una jornada de mucha alegría, de mucha música, donde seguramente nos va a aliviar muchas cosas, ¿no? Tenemos mucha depresión, mucha tristeza, muchas ansiedades, y esto es una manera de dejar de mirar nuestros problemas, levantar un poquito la vista al cielo y levantar el ánimo también. Invitación abierta, ¿quién quiere sumarse? A todo el mundo, a todos los que quieran, a todos los que estén escuchando, necesitando del encuentro con... Y en este caso, como decía Ignacio también, el tema de la alabanza es la mejor oración, es la mejor forma de llegar a él. Y, bueno, qué mejor que tener también una catequesis, una enseñanza de lo que es, porque muchos no lo sabemos, ¿entendés?, y es la oración más importante.